Para Lucy, para Ita, para presentar más canciones para toda la gente bonita que el día de hoy Y a compadre, saludos, gracias Lucho Vale, vale Para Chibi, Nayu, saludos Yo seré tu amante, hoy seré contante Y a dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te alude el sol Deciré tu amante, hoy seré contante Y a dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te ilumine, aire que respire Agua, pizarina, que creme siempre luce de amor Si me entregas tu cariño, me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy todo de mi amor Si me entregas tu cariño, me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, te doy mi corazón Si me entregas tu cariño, me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy todo de mi amor Si me entregas tu cariño, me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy mi corazón Yo seré tu amante, hoy seré contante Y a dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te han pensado Yo seré tu amante, hoy seré contante Y a dejaré que se apague el fuego en tu corazón Lo que te ilumine, aire que respire Como a mi cariño, me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy todo de mi amor Y a dejaré que se apague el fuego en tu corazón Mucho gusto, mi amigo de la pólvora Jorge Sánchez, hoy seré contante Me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy todo de mi amor Me doy todo de mi amor Me doy todo de mi vida Hablo de tus besos, me doy mi corazón Mucho gusto, mi amor Rigo Reynaldo Paita, mañana estamos en su cumpleaños Para nuestro padrino, el chino Freddy Gracias Ronald Jussi Gracias 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 Gracias